hola qué tal amigos cómo están bienvenidos te cuento que llevo aproximadamente tres semanas utilizando estos jbl 760 ns y déjame decirte que para mí en este momento o desde ahora son mis favoritos y te voy a contar por qué pero antes de ir a la intro este es el precio que encontré en chile el más económico y te estoy dejando otros valores de referencia con otras monedas de otros países de latinoamérica y también euro y dólar ok una intro chico y te cuento por qué son mis preferidos el primer gran aspecto y es que me gustan y es que son muy fáciles de llevar mira entonces por ejemplo los dejo de usar ok los dejo de usar simplemente los doblo quedan totalmente compactos y ya me caen en cualquier parte en cualquier mochila totalmente liviano adicional a esto bueno yo creo que lo has visto en otros pero quiero resaltar lo que también se puede ajustar al tamaño de tu cabeza o si hoy llevas un jacket una gorra una cachucha como le digas ok también lo puedes ajustar que más me gusta bueno que por ejemplo cuando estoy en el gimnasio y alguien me habla yo lo puedo poner aquí y no me pesan de hecho la especificación técnica dicen que son 220 gramos y aquí por ejemplo tú los cargas y no pesan o por ejemplo cuando salen del metro y necesitas caminar o cosas así pueden llevarlos aquí y no te van a pesar adicional a eso en la parte de arriba también trae almohadilla que hace que cuando toque tu nuca va a estar totalmente cómodo y confortable ah bueno y otro aspecto del diseño salta a los ojos el color me encanta el color blanco aunque para mi opinión personal yo soy un desastre con este tipo de colores pero vuelvo y te digo llevo tres semanas dándole candela los utilizo todo el día y hasta ahora no se han puesto ni amarillos ni sucio y eso que no me cuido de tocarlos con las manos sucias segundo aspecto hablemos del sonido la primera opción que me encanta es el tema de la cancelación de ruido con este tema que tiene las almohadillas ok ahí de pronto no se ven muy bien por la luz estas almohadillas lo que hacen es cogerte o tomarte bien el oído para generar una cancelación de ruido entonces a mí me pasa que yo me voy escuchando series música en el metro y bueno eso me va a hacer la cancelación adicional a eso trae un botón en la parte de abajo para que puedas activar la cancelación digital de ruido y créeme que no se escucha nada me pasa cuando estoy en la oficina porque los uso en la oficina que a veces me tienen que hacer señas para poder que yo logre mirar porque la cancelación es perfecta por ejemplo en estos ambientes que son de máxima quietud y también trae micrófono incluido entonces podría utilizarlo en llamadas o inclusive podría activar en el asistente de voz de mi teléfono sea en google sea si yo sea el que tengas y lo vas a poder utilizar en mi opinión personal estos audífonos están mucho más enfocados al detalle que a la potencia de bajos porque bueno cuando yo escucho o de pronto es el contenido que estoy viendo series películas ok por ejemplo la serie chijol me la goce todita con esta y se escuchaban perfectamente las voces dato técnico del dispositivo es que puede captar frecuencias desde 20 hertz hasta 20 kilohertz frecuencias muy bajas como exclusiones hasta frecuencias muy altas o brillante como son instrumentos de viento como trompetas y cosas por el estilo pero vuelvo y te digo en mi opinión personal son muy muy buenos para el tema de las voces entonces si te gusta la música que tenga alto contenido de voz lo vas a disfrutar muchísimo y porque te decía el tema del brillo y los bajos porque tiene una tecnología llamada pure buds y el parlante el auricular es de 40 milímetros por eso te puede digamos encajar también y tomarte toda la oreja para hacer la cancelación de ruedas te cuento que estos jbl 760 nc los he utilizado conjunto con mi motorola moto g20 ok y porque hago la salvedad o porque te muestro el teléfono porque éste tiene dolby digital y cuando los uso en combinación la mezcla la potencia el enriquecimiento del sonido es más disfruto muchísimo lo que son series y películas gracias al dolby del moto g200 y de este jbl 760 nc ya entonces te voy a contar un poco media me levanto muy temprano voy al gimnasio mi trayecto es más o menos una hora de metro ok voy a la oficina salgo de la oficina vuelvo a casa mi trayecto es otra hora de metro y durante todo este tiempo más o menos 5 o 6 de la mañana que me levanto hasta las 11 12 de la noche que me acuesto los mantengo conectados escuchando y bueno aquí es una gran realidad el sonido según el dato técnico de jbl estos jbl 760 nc que pueden durar 35 o 50 horas que significa esto esto significa que si tienes encendida la cancelación de ruido activa se van a reducir a 35 si no la usa se van a expandir a 40 oye sinceramente no es tenido no los he tenido 50 horas encendidas de corrido pero déjame decirte que el otro día me pasó que inclusive me acosté comencé a ver las series o a ver mis redes sociales y escuchaba como que no sonaba el teléfono pero se escuchaba un murmullo y es que olvidé apagarlos y seguían encendidos yo te puedo decir que tranquilamente con este trayecto los tuve que cargar como a los tres días o más o menos de usarlo pero si tú reduces el tiempo de uso entonces va a poder ser tranquilamente una semana semana y media sin ningún problema eso es en cuanto a la batería a bueno también tiene el puerto de carga de batería tipo c por si se te olvida el cable que viene dentro de caja lo vas a poder cargar con el cargador de tu teléfono sin ningún problema y si se descargan bueno traen conexión 3.5 que es la de audífonos para que puedas conectarla a tu computador o a tu teléfono mientras encuentras donde cargar este dispositivo se demora aproximadamente dos horas en cargar y ahí vas a tener 35 o 50 horas de uso dice la función técnica de jbl que si las cargas cinco minutos te va a dar dos horas de duración no he tenido la opción de probarlos no realmente no tengo cómo medirlos pero debo decirte que mi experiencia con la batería de este dispositivo es fantástica es fantástica el último aspecto del cual quiero hablarte que también me dejó súper sorprendido de estos jbl 760 nc es la conexión mira yo vivo en una casa de dos pisos y el otro día mientras trabajaba me llevo un delivery y yo dije voy a probarlo mi computador está acá atrás donde ven la pantalla y ahí se alcanza a ver ok me lo llevé puestos bajé al primer piso caminé unos 10 metros y se escuchaban perfectamente sin corte donde algunos otros audífonos de estos que son dws que son solamente chicos ya comenzaron a entrecortarse y a perder la conexión estos jbl 760 nsc nc perdón se mantenían y adicional podría activar la cancelación de ruido sin ningún problema esto es gracias a que aquí tiene una funcionalidad de bluetooth perdón tiene una conectividad de bluetooth 5.0 que mantiene la estabilidad y la conexión otro tema importante es que trae una función de conectividad rápida con dispositivos de de google de android perdón android es decir que sin importar la marca de teléfono que tengas tú inicias y si este tu teléfono ya tiene android 11 o 12 en adelante automáticamente los detectas los tocas y se conectan no vas a tener que ir configuración buscar conectar sincronizar y también trae una fuente una función de conectividad múltiple un ejemplo estoy en la oficina los conecto con el computador y también los conecto con mi teléfono cuando me mandan un mensaje de whatsapp yo paro lo que estoy escuchando en el computador espero un instante milésimas de segundos le doy play al audio y voy a escuchar lo que está sonando en el teléfono cuando acabo de escuchar lo del teléfono ok paro ahí igual le doy play al computador y voy a escuchar entonces la pregunta es y qué pasa si pongo a sonar los dos al mismo tiempo verdad la prioridad siempre va a ser el computador entonces si pones el teléfono y el computador a sonar la prioridad va a ser el computador ok y finalizando el último detalle creo que lo he dicho todo aparte de que me encantan pero vienen en azul un azul que ya es característico de jbl negro y blanco rojos no los he visto a quieres saber que viene en caja con ellos bueno aquí te muestro trae como una imagen muy característica de jbl verdad vuelve dice la marca y aquí está como todo el tema de su manual dentro de caja por suerte nos enviaron los blancos los amigos de jbl chile nos enviaron estos blancos para hacer el review y mira vienen con unos cables por si de pronto se te ha acabado la batería puedes conectarlos directamente el teléfono o al computador y esto que sería el cable usb tipo c tipo c que viene en un color naranjo como ya es característico de la marca jbl para sacarlos mira hay una tapita primero que los tienen como fijos para que no se muevan dentro de su empaque y ahora sí lo voy sacando bueno tengo amigos ya vistes porque digo que estos jbl 760 nc para mí en este momento son los mejor que he tenido y el costo es bastante bastante bueno para lo que digamos todos los beneficios que vas a ganar con estos dispositivos por aquí te voy a dejar un listado de información que a ti te interesa que según youtube que según este canal nos hemos detectado y a ti te gusta entonces aquí te lo dejo para que sigas con nosotros dale like a este vídeo suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo de tecnoclips chao chao